Y muchas sensaciones, volver a revivir todo lo que vivimos en su momento, con las expectativas de que podamos encontrar esa justicia que estamos pidiendo hace tanto tiempo. Y bueno, hoy acá con todos los familiares, amigos, compañeros de trabajo de Arlana, reviviendo un poco y concientizando para que la gente sepa lo que sucedió acá, que no se olvide que acá se perdió una vida a manos de un menor de edad. Nada, eso, esperando justicia, imagínate. ¿Ustedes consideran que están todas las pruebas dadas para que esta persona sea condenada? Yo creo que sí, yo creo que hay pruebas que se consiguieron y se fundamentaron, que tienen que colaborar para que haya una condena. Y es lo que esperamos nosotros como familia, lo que espera Arlana para poder descansar en paz, su hijo, que se quedó sin madre, principalmente mi nieto, que es el que más padece y sufre la ausencia de su mamá, como yo, que soy la madre. ¿Lo que más le dura a la familia es el abandono que hizo esta persona luego del incidente? Sí, creo que el abandono que hizo él en primer lugar y después la falta de consideración y de empatía de parte de la familia de él, los cuales se han ocupado de, en vez de acompañar o solidarizarse con nuestra familia, es agredir la memoria de Aldana y a la familia. Este chico, hace nada en el Club Iñer, fue detenido por disturbios, por agredir a un policía. Entonces, estamos delante de una persona que se cree con tanta impunidad, que anda por la vida haciendo lo que se le canta. Y espero que para la justicia esto sea una mirada de que estamos hablando de una persona que el día que impactó a mi hija seguramente andaría como loco haciendo lo que se le canta, como hizo en el Club Iñer, porque una persona que anda bien y es una persona de bien no transcurre por distintas causas, por cosas que ha cometido.